Manito Richard, dile que me lleve su avena, que se te manzana, que no me ponga la vida en chinola, es que ella por toronja me hace una vainilla, es ají o no es ají. Es verdura, manito, esa mujer si cela. Yo he tenido mujeres celosas, pero esta es enferma. Manito, aconsejala si quiere a tu cuña, porque si ella sigue así, yo la voy a dejar. No me deja de cansar, ni siquiera respirar, y donde quiera que estoy, ella siempre quiere estar. Los amigos me dicen, la grúa terminó a buscar, porque ella se me tira. Como los swam, como los swam, como los swam. Ella siempre se me tira. Como los swam, como los swam, como los swam. Mami, tú eres muy linda, pero te voy a dejar, porque esta zozobra ya no la soporto más. Si salgo con Joel, a jugar un ching de domino, cuando llego a la casa, siempre esta como el demonio. Y si ando con niño, un platico en el villar, ella siempre se me tira. Como los swam, como los swam, como los swam. En que ella se me tira. Como los swam, como los swam, como los swam. Oye, cuaja, uno no puede estar bueno en este país. ¿Sabe qué me dice ella? Así nadie te me va a quitar, que tú eres mío, mío solita. Ja, piensa ella. Oye, ñolo, quédate así mejor. Que nosotros los que estamos buenos, lo que tenemos es muchos problemas. ¿Qué no? Pregúntale a Pumbo, para que tú veas. ¡Ea! Los hermanos Pascual, la bomba del mambo, lo más potente. Mami, tú eres muy linda, pero te voy a dejar. Porque esta su sobra, ya no la soporto más. Si salgo con Joel, a jugar un ching de domino, cuando llego a la casa, siempre esta como el demonio. Y si ando con niño, un platico en el villar, ella siempre se me tira. Como lo suave, como lo suave, como lo suave, es que ella se me tira. Como lo suave, como lo suave, como lo suave. Lo peor de este caso es que no me promanda, corre más que una guinea y me puede alcanzar. No me deja descansar, ni siquiera respira. Y si miro a otra mujer, hasta me quiere matar. Como si esto fuera poco, ella me caía pecosa y cuando ella se me tira. Como lo suave, como lo suave, como lo suave. Es que ella se me tira, como lo suave, como lo suave. En inglés, manito, como lo suave. Pico chica a los pin, como lo suave, como lo suave. En francés, manito. Como lo suave. Y en lujo, manito, como lo suave. La calle yo no desde el mar, como lo suave, como lo suave. Dale ahora en chino, como lo suave. Hoy en Utah, y su, como lo suave, como lo suave, como lo suave. I don't know what I can do my friend She always follows me